No son asuntos sociales de ayuda, pues. Son empresas, y como empresas tienen que ser productivas. Entonces, y encima cada vez más la competitividad va a lo menos. Y lo que menciona el video, la competitividad tiene que ver con el nivel educativo. Así es, y lo que decía yo al principio, otros países lo están haciendo y nosotros lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que el tema de la educación y capacitación, primer tema. Luego, los otros dos temas creo que más tienen que ver con asuntos coyunturales, pero que son muy álgidos en nuestro país. Uno es el tema de la inseguridad. ¿Quién va a venir a invertir a un país extraño, o extranjero, o externo, si hay otros países con mejores índices de inseguridad o de seguridad? Eso no puede seguir siendo así. Sí, nosotros en este momento ocupamos el país 144 de 144 países en costos que tienen que ver con el tema de la seguridad, según el Foro Económico Mundial. Esa es una cifra que mata a cualquier inversionista, o sea, le mata la idea de pensar en venir a nuestro país. Entonces tenemos que trabajar mucho para mejorar realmente. Yo estuve apenas ayer con... Perdón, el último tema tiene que ver con el asunto de la conflictividad. No podemos seguir atrayendo o tratando de atraer inversiones en un país en donde hay conflictos, porque no se puede ir a abrir, bueno, una cementera de inversionistas, incluso nacionales, locales, que no pueden abrir su propia inversión, porque un grupo, un grupo que no se sabe quién es exactamente, pero es un grupo, como dicen ellos, no deja que así sea. Entonces realmente espantan, por decirlo así, la atracción de inversiones y con ello muchísimos, muchísimos empleos. Pero hay que generar también unos canales de confianza y de comunicación, ¿verdad?, para que la población también tenga... Porque una de las causas que nosotros hemos visto del crecimiento de la conflictividad es el sentimiento que se ha venido generando en las comunidades de que no se les toma en cuenta y no se les escucha. Y no me refiero específicamente al caso de las cementeras, sobre todo en el caso de las mineras, pero también se ha trasladado al tema de la generación hidroeléctrica, que debería ser algo propicio para Guatemala, pero sin embargo la forma en que se han llevado a cabo los proyectos muchas veces genera esa misma conflictividad. Y era una de las preguntas que tenía para más adelante, ¿qué plantea el sector empresarial para que esta conflictividad vaya mermando poco a poco y para que se vaya generando un ambiente de confianza entre los diferentes sectores de la sociedad? Bueno, definitivamente tiene que haber mucho diálogo. Parte del Consejo Económico y Social es eso, ¿verdad? Está encaminado a eso. Está encaminado a tener ese diálogo, pero no solo un diálogo por dialogar. Yo creo que tiene que ser un diálogo con objetivos muy claros y con ese tema de no solo dialogar por conocerse unos a otros dentro de los sectores, sino que para cambiar al país, porque aquí lo que tenemos es que alcanzar, o sea, vamos rezagados y lo que tenemos que hacer es alcanzar por lo menos al pelotón de países. Ese creo que es un... Es uno de los grandes retos, pero es uno de los grandes retos que se tienen para la generación de empleos, para la generación de nuevos proyectos. Volviendo a la inseguridad, nada más quería comentarte que la semana pasada estuve con el embajador de Corea y él comentaba que muchas de las empresas coreanas que anteriormente tenían representación y fábricas muy grandes de maquila en Guatemala, que se han ido a Nicaragua, no solamente por razones de costo, Nicaragua y Honduras y otros países, no solamente por razones de costo, pero sí el tema también de la inseguridad que mencionabas anteriormente. Vamos a ir al último corte comercial e inmediatamente vamos a volver y vamos a conversar con Felipe Bosch específicamente sobre los invitados especiales que vendrán a Guatemala, invitados internacionales que participarán en ENAE y que vendrán a aportar a los guatemaltecos la visión de cómo se puede conseguir una mejor Guatemala a través de la generación de empleo. Estamos de vuelta con la última parte de Enfoque 21, esta noche conversamos con Felipe Bosch, él es presidente de Fundesa y uno de los organizadores principales de ENAE 2012. Conversamos sobre el tema principalmente de la generación de empleo, pero estamos llegando a la parte final. Tienen invitados muy importantes, el expresidente peruano Alejandro Toledo será el orador principal, pero hay otros invitados. ¿Cuál es el programa para ese día, el jueves 11 de octubre de ENAE? Bueno, en ENAE, como ya decíamos anteriormente, hay una agenda siempre como que está ahí ya medio puesta y hay que terminar de, como es una especie de llenar los espacios, verá ya con los nombres, pero la agenda básica no cambia, ese es un poquito el mensaje de ENAE. Hay una introducción por parte de los empresarios, siempre uno de los que tiene que estar dando un mensaje importante del sector empresarial es el presidente del sector empresarial ampliado, que por un organigrama hecho hace, creo que por ahí por los setentas o a finales de los setentas, básicamente se definió a CACIF como el ente, el presidente de CACIF, como el ente que digamos presidiera todas las demás organizaciones que hayan del sector. Por eso es que el presidente de CACIF es el que, digamos, ha inaugurado y va a seguir inaugurando el espacio de ENAE o de los ENAE. Luego de él va a haber una especie de rendición de cuentas con el tema de las propuestas de años anteriores. Y esto lo vamos a hacer este año porque, precisamente para mandar el mensaje de que, si bien el ENAE es un evento, ahí se da una propuesta y ¿qué pasa después? Entonces un poquito la intención es contar qué pasa después y ponernos algunos retos para el futuro también. Así el año entrante la idea es regresar otra vez y decir, miren de los retos que hablamos el año anterior, pues así vamos. Esa es un poquito la idea con este tema y con ese espacio. Luego viene un panel, viene un panel en el cual vamos a tener a tres ministros del gobierno, ministro de Gobernación, al de Economía y a la ministra de Desarrollo Social. Vamos a tener con ellos también a tres personas del Consejo Económico y Social, un empresario, un sindicalista y un cooperativista. Los tres, obviamente, líderes en sus áreas. Y luego también vamos a tener a un señor diputado. Porque, precisamente, el CES tiene mucho que ver con el tema de cómo entra. Ojalá que llegue. O sea, no es vinculante. Ojalá que llegue. Que no nos haga lo que hicieron hoy en el Congreso. Es el diputado Oliverio García Rojas. Esperemos que llegue, así lo decimos con 9 para presionar un poquito. Sí. Luego va a estar el señor Álvaro García. Álvaro García fue ministro de Estado de Chile. Ellos tienen esta posición de ministro de Estado. Y es, básicamente, el ministro de ministros, pues, de alguna manera, jefe de gabinete. En donde la intención con él se ha vuelto un experto en el tema de los consejos económicos y sociales. ¿Por qué han fracasado algunos? ¿Cómo han sido exitosos otros? Y de alguna manera, ¿qué está pasando? Y la experiencia de Chile que ha funcionado muy bien. Que la experiencia de Chile y que él fue uno de los empujadores de la idea en aquel país. Y veamos Chile cómo va. Yo creo que esa es un poco la parte importante. Luego va a estar Alberto Padilla, perdón, Alberto Padilla, anteriormente a García, a Álvaro García. Va a ser quien modere el panel. Modere ese panel. Y luego, para finalizar, va a estar Alejandro Toledo, expresidente de Perú, para que al final se cierre el evento con el presidente Otto Pérez Molina. Una de las cosas importantes a cada destacar es, precisamente, ¿por qué Alejandro Toledo? Y yo no, la verdad, no, aunque uno ha oído hablar de los diferentes presidentes de Latinoamérica, o expresidentes de Latinoamérica, y uno tiene su corazoncito con unos y otros no, y esto y lo otro, muchas veces no se mete uno realmente en la vida de cada uno, pero el presidente Toledo realmente lo traemos, lo invitamos realmente, y él aceptó gustosamente porque le fascina Guatemala. Sí, yo lo conozco, tiene mucho cariño hacia Guatemala, y aparte le encanta participar en todos los eventos. Y tiene un buen discurso, tiene buenas ideas. Sí, y no, octavo de dieciséis hermanos, octavo de dieciséis hermanos, y viendo el video a través del inicio, ex lustrador de zapatos, en sus días de juventud, de escasos recursos, obviamente, pero luchador. Y con esa lucha, pues, consigue una beca en los Estados Unidos, tiene dos maestrías, un doctorado, y fue presidente de Perú, y cambió de por vida, creo yo, el futuro de un país. Esa es la razón por la que viene, y lo cambió porque hizo que Perú creciera al 6% o más durante esos cinco años, creo que son en Perú. Él principió el crecimiento económico que recibió. Yo creo que Perú ya venía, creo que Perú ya venía, aunque muchos odiemos a Fujimori y todo lo que hizo con el tema de corrupción, teníamos que entender que sí hizo muchas cosas positivas en temas económicos. Puso a Perú en el mapa, digámoslo así. Y lo que hizo el doctor Toledo, básicamente, fue seguir muchas de las directrices que ya estaban alineadas y arrancadas. Pero eso también conlleva a tener un país en donde haya una ruta definida, y no que cada gobierno haga su ruta. Y él va a explicar su experiencia, va a contar su experiencia, compartirla aquí con los... De hecho, se llama su parte en el programa de NADE 2012, el 11 de octubre próximo, es cómo se genera el crecimiento económico en un país arriba del 6%. Esa es un poquito la idea. Bueno, estamos por terminar el programa. El guatemalteco, nuestros televidentes, el ciudadano común y corriente, ¿cómo se puede enterar de todo lo que sucede en torno a NADE, a los medios de comunicación? ¿Se va a transmitir el evento? Se va a transmitir, no en televisión abierta, pero sí a través del internet, en las hojas de www.fundesa.org. Y creo que va a ser importante aquel que no pueda ir, que pueda verlo, si no de forma directa, pues que lo busquen a través de las redes sociales o por medio del mismo internet al día siguiente. Básicamente, los discursos van a estar ahí, y la idea es que nos informemos como guatemaltecos qué país tenemos, pero también qué país podemos llegar a tener. Yo creo que esa es la misión nuestra, es hacernos pensar y hacernos creer que podemos ser mejores. Felipe, solo para terminar, yo tengo una inquietud desde que vimos el video, el tema de la educación. ¿En NADE ya tuvo algún evento dedicado a la educación? Todavía no. Asignatura pendiente, como dicen. Yo creo que es el gran reto, porque cuando hablamos de generación de empleo, lo vimos ahí, si no hay un nivel educativo, y hoy Guatemala pareciera como que seguimos entrampados, en conflictos, en esa conflictividad social se charlaba al Ministerio de Educación y a toda su gestión, y realmente lo que vemos es que Guatemala va a seguir con el problema de falta de educación en el corto plazo. Así que creo que queda una buena inquietud para que... Queda una buena inquietud, que de hecho es el Ministerio que más plata, que más recursos le llegan. Entonces como que debería de haber un cambio realmente de calidad en el tema educativo, ¿no? Pues tiene mucha tarea por delante, NADE. La primera será enfocarse en el plan para generar empleos, no el plan, sino la motivación para que el país empiece a generar empleos, y que podamos mejorar y terminar la pobreza o combatir la pobreza por medio de la generación de empleos. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido la entrevista con Felipe Bosch. Estaremos de vuelta el próximo martes a las 8 de la noche. Y mientras tanto recuerde que le decimos siempre que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a sus hogares. Muchas gracias.